hola como andan bienvenidos a la edición 93 de showtech falta muy poquito para llegar a 100 y en esta edición vamos a hablar de celulares vamos a hablar de camas que se hacen solas y vamos a ver un vídeo muy divertido de super mario bros en realidad aumentada así que vamos a arrancar con los celulares y con el nuevo honor honor 9 fue presentado recientemente para los que no conocen honor es como una segunda marca de huawei o huawei y hace varios años ya vienen presentando el honor 5 la honor 6 17 bueno llegamos hasta este año con el honor número 9 y ahí estamos viendo en pantalla doble cámara como ya están acostumbrados en los últimos celulares diseño curvo pantalla de 5,15 pulgadas con resolución full hd un procesador kirin 960 que es muy utilizado en huawei 4 o 6 días de ram y 64 o 128 días de almacenamiento como veíamos ahí también va a tener los dos sensores fotográficos de 12 megapíxeles uno y el otro de 20 y la cámara frontal va a ser de 8 megapíxeles usb tipo c bluetooth 4.1 android 7 1 con él muy 5.1 que es digamos el diseño propio de honor o de huawei 155 gramos para este celular lector de huellas y como te contaba la memoria ram es ddr4 o sea que va a funcionar muy bien el diseño está bastante bueno y este celular va a estar costando unos 500 dólares y va a salir a fin de mes de julio a todas partes del mundo como te contaba 500 dólares un precio bastante bueno para un celular que tiene lo último super diseño y la doble cámara que va a permitir un híbrido entre hdr y la cámara convencional va a tener la función que tienen todas las cámaras dobles de enfocar un objeto o una persona y desenfocar el fondo es algo muy popular una buena alternativa para los que quieren una marca no tan conocida o si bien es conocido huawei honor por ahí es algo más alternativo que está bueno vamos a seguir vamos a ahora a indy go go en una campaña de una cama que se hace sola para todos los fiaca para todos los perezosos que se levantan y no quieren hacer la cama bueno esta opción en realidad no es una cama es tipo una frazada pero que sirve para cualquier tipo de cama así que vamos a empezar a ver se llama smart duvet y lo hicieron en canadá ahí está hablando uno de los diseñadores de la campaña necesitaban sólo 20 mil dólares para empezar a financiar esto ya tienen más de 400 mil no solamente se va a hacer sola sino que vamos a poder monitorear o programar la temperatura que queremos para cualquier lado de la cama la cama es bueno autosuficiente tiene el climatizador como estábamos viendo ahí y ahora le suma lo que te contaba la colcha que se hace sola la colcha tiene un sistema de circulación que introduce aire caliente cuando requiere y aprovecha el aire de la propia habitación para hacerla un poquito más frío si queremos ya no vamos a tener el problema que siempre tienen casi todo el mundo de que cuando no sabes si hace mucho frío o mucho calor te destapas te volvés a tapar al final dormís mal bueno esta colcha va a solucionar eso es una cama con colcha inteligente ahí está viendo los sensores de calor 200 dólares tiene el precio de las colchas y se envían a todo el mundo a partir de septiembre 200 dólares para una colcha que va a poner la temperatura acorde no es tan caro y aparte que se va a hacer sola vendría a ser así como el gadget o el regalo soñado imagínate que es el cumpleaños de alguien y le regalas toma te traje una colcha que se hace sola y además podés mermar la temperatura subir o bajar la temperatura de acuerdo a si tenés calor o tener frío la verdad que un regalo perfecto 200 dólares envíos a toda parte del mundo para el próximo mes vamos a continuar ahora y vamos a pasar a las redes con un divertido vídeo que también tiene que ver con los videojuegos de mario bros en super hololens ocuparon entonces la realidad aumentada y la realidad virtual con los hololens para jugar al super mario en un parque de paseo en la india este muchacho es indio y lo que hizo quedó realmente bueno recordemos para los que no conocen lo que es la realidad aumentada es esto que estamos viendo ahí dentro de nuestra propia realidad le sumergimos bueno justamente lo que se llama realidad aumentada ya sean dibujos ya sean videojuegos en este caso y bueno te decía perdón esto no fue el señor este es indio pero estudia en nueva york y lo que estamos viendo ahí es el central park en nueva york y ahí vemos allá arriba al costadito como en realidad está caminando este señor y como él ve dentro de la realidad virtual y la realidad aumentada de los hololens creó todo el primer nivel del super mario que dice ahí en total consta de 110 metros para poder completar todo el primer nivel y tiene que ir saltando golpeando y tiene que ir saltando golpeando obviamente lo que vemos ahí es solo realidad aumentada el golpe es ficticio al menos por el momento ya hay empresas que están estudiando para poder sentir el peso o los golpes dentro de la realidad virtual y la realidad aumentada pero realmente bueno imagínense que en unos años esto es sólo un prototipo que lo diseñó este señor pero en unos años si las empresas empiezan a crear videojuegos así va a ser realmente sorprendente este señor se llama Avijek Singh y no solamente fanático de la tecnología sino que del super mario 2 vamos a dejarlo ahí y vamos a empezar a despedirnos te recuerdo nos puedes seguir en nuestra fanpage www.facebook.com barra showdeck.tv así estamos para actualizar siempre novedades de tecnología de juegos de redes sociales y ahora si este año ya estuve hablando algunos episodios pasados vuelven las pato aventura o las duke's tale dentro de este programa de animación había un personaje que se llamaba Gizmo Duck que era una especie de superhéroe un pato superhéroe que siempre hacía macanas no le salían las cosas bueno en la gente de Corridor antes era Corridor Digital que siempre solía traer bueno ahora se llama Corridor Solo y decidieron hacer un video de como es Gizmo Duck así que me despido con eso y nos vemos en el próximo episodio ¡Pero no no no! ¡No! ¡No no me respondes! ¡No! ¡Pero no! ¡Suscríbete! ¡O no! ¡O no! ¡No! 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 ¡Oh, mi? ¡No! ¡Os van a echar! ¡Pero no te ases! ¡Gracias! ¡Eres Elderas! ¡Hasta logos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Blather mein, Blathersky! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué te vas a hacer con eso? ¿Nos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡You missed! ¿No? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ah, that actually worked! ¡You saved me! ¡Two wrongs. ¡Thي make a right! ¿No crees que dos wrongs no raros a hacer right? ¡No! Gracias por ver el video.